Antes que te vayas Con tu regreso Mi vida no es igual Con lo que te pedí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Dale mambo! ¡Como! ¡Oh, oh, oh! ¡Datín! ¡Oh, oh, oh! ¡Datín! ¡Oh, oh, oh! ¡Datín! ¡Oh, oh, oh! Sé que me dijiste que el amor existe Y su poder hacer lo que sea Y cambié el estilo y quédate conmigo Porque no soporto ni idea Con amor a la licencia Fortalece la confianza Termina siendo odisa Hacia la razón Pero mi corazón va ganando en esta pereza Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando ¡Datín! 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 ¡Oh, oh, oh! Dímelo, dímelo, dímelo Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Dile Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre Que viene en el espejo Me dijo deja que vueles Y se vaya lejos Que si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Entonces sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Por siempre Antes que te vayas dame un beso Solo quiero un beso más Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime como yo te olvido ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime como yo te olvido ¿Cómo te voy a olvidar? Que veré el final del camino Que veré el final del camino Sé así lo que era el destino Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Adiós